¿Qué tal amigos? Bueno, se levantan los vetos de Telecinco, lo llevamos comentando ya hace bastante tiempo, yo lo tuve claro cuando hablaron de Kiko Rivera, que irían saliendo, ya luego fue el guiño a Antonio David Flores saliendo en ese remix que hicieron del último de Lue, aquel refrito, y bueno, está clarísimo, está clarísimo que ya no existen vetados, ni siquiera Sofía Suez Kuhn, que era ya una de las vetadas, de las vetadas antiguas, la única vetada antigua que había realmente. Era Sofía Suez Kuhn desde el año 2021, que no entendimos muy bien, no sé qué pasó, de influencer, no llegaron a un acuerdo, no sé qué, y al final, bueno, la chica está que le va genial, que se va a comprar un casoplón impresionante. Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido, porque además Amor Romeira estaba sufriendo bastante al ver a Nabel Pantoja con Sofía Suez Kuhn y salía doparda, ¿no? Voy a intentar hablar de estas dos noticias en una, porque al final parece ser que lo pasó bastante mal en el día de ayer Amor Romeira, por recordar y revivir comentarios tránsfobos por parte de Sofía Suez Kuhn hacia ella, hacia su persona, y ahora al ver a su amiga Nabel Pantoja con ella, es como un shock, ¿no? En plan, oye, ¿cómo me haces esto, no? Sabiendo la que me lió, que la denuncié, que gané, en fin, todo esto. Bueno, Fiesta se salta al código ético de Mediaset, con lo que se ha colado en pantalla. Fiesta ha vuelto a cero y dos sordos al código ético impuesto por Mediaset, con una famosa que no aparecía en ningún programa de la cadena desde 2021. Ya os he dicho que, desde que vi lo de Kiko Rivera, y aparte lo llevamos comentando hace mucho tiempo, esto no puede perdurar en el tiempo, no tienen una varita mágica para decir, vamos a vetar a 10, 12 famosos de los más importantes de España, a no ser que les fuera bien, pero como no les va bien, no pueden tomar esa decisión. Así que, bueno, poquito a poco van retomando, y yo me imagino que en una circular interna seguramente les habrá dicho que, bueno, esos famosos han sido desconvocados, desvetados, ¿no? Podríamos llamarlo así, quitando Rocío Carrasco, que creo que, a no ser que haya algo, pero no nos metáis con Rocío Carrasco ni con Fidel, a no ser que haya un embarazo, yo qué sé, un accidente o algo así, no os metáis con ellos, porque son las que nos han bajado la audiencia, yo creo que, quitando a Rocío Carrasco, el resto se puede hablar. Bueno, este sábado 29 de julio, Fiesta se ha vuelto a sacar, saltar el código ético impuesto por Mediasea a todos sus programas. A principios de este año conocíamos una larga lista de famosos vetados por la nueva cúpula de Mediasea de España tras la salida de Pablo Basile, personajes que durante años han sido la base del contenido de numerosos programas de Telecinco, como Kiko Rivera, Rocío Carrasco, Antonio David Flores, bueno, Rocío Flores, Rosa Benito, Amador Moedano o Bárbara Rey. Ninguno de ellos podía aparecer ni ser mencionado en ninguno de los espacios de la cadena, aunque hace unos días el programa de Ana Rosa ya levantó el veto al hijo de Isabel Pantoja para informar de su reciente operación del corazón. Fiesta levanta el veto ahora a Sofía Suezcún. Yo creo que a partir de ahora vamos a tener Sofía Suezcún hasta en la sopa. Es una chica también que, bueno, por ser la hija de Maite Galdeano, que estar con Kiko Jiménez, se está juntando con Rocío Carrasco últimamente, con el maestro Joao. Creo que es bastante, o está llamando bastante la atención y creo que podría ser una trama interesante para este verano. Pero bueno, ya eso tienen que decidir ellos. Sin embargo, Sofía Suezcún no estaba en la lista, pues ya estaba vetada entre 5 desde 2021. Según se publicó, entonces Mediasea había decidido prescindir de ella al no aceptarse representada por la agencia de influencers que tiene el grupo de comunicación. Este sábado, Fiesta sorprendía a la audiencia al mencionar por primera vez en mucho tiempo a la hija de Maite Galdeano. Bueno, y bueno, era por el tema de agencia, ¿no? El tema de agencia de influencers, bueno, que se pisaba una cosa con la otra, tenía que decidirse y bueno, decidió ser influencer y mira, le está yendo bastante bien, no está metida en estas polémicas, aunque sí es cierto que lo último que hizo fue presentar, que yo creo que a ella le gustaba mucho el tema de ser presentadora, fue presentar la última obra de Superviviente, si no recuerdo mal. Bueno, el programa presentado durante el verano por Marta Verdó y Fran Blanco quería vender como una traición a Morromeira el encuentro que tuvo Anabel con la novia de Kiko Jiménez. Amor y Anabel mantenían una estrecha amistad desde hace mucho tiempo, pero la relación entre la colaboradora de Fiesta y Sofía Soskún es todo menos buena, incluso la influencer llegó a ser denunciada por la Canaria. Bueno, aquí nos metemos en otra información para terminar de cumplimentar esta información que es lo que ha pasado. Bueno, a través de sus redes sociales, Sofía Soskún se refería a Morromeira, esto es lo que sucedió hace años, ¿vale? Con unas durísimas palabras. Para ser ese tío, pocos huevos tiene. Un comentario bastante dañino. Amor Romeira decidía denunciar a la hija de Marta de Galdeano y finalmente ganaba la contienda en los tribunales. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Claro, Amor se rompe al ver a su amiga con Sofía Soskún, Anabel Pantoja. Lo que Amor Romeira nunca podría imaginar es que su hermana, su amiga del alma, tuviera tan poca deferencia con ella como para compartir imágenes con Sofía Soskún pese a saber el daño que le había hecho. Yo no creo que sean tan amigas, solamente se llevan bien, pero estoy segura de que Anabel condena la transfobia. Amor Romeira, entre lágrimas, explicaba que había sufrido mucho por lo ocurrido con Sofía Soskún. Es una persona que me hizo mucho daño y verla ahí me ha hecho revivir cosas muy dolorosas. Lloro por eso, no por Anabel. Bueno, al final yo creo que sí, que un poco de decepción habrá pasado con Anabel Pantoja, ¿no? Pero bueno, al final este mundo es así de asqueroso, ¿no? Y lo digo literal, ¿no? Porque yo sinceramente, alguien que ha hecho mucho daño a un amigo, yo no me fotografío con él porque es que no me nace del alma. O sea, ya sería como un poquito de tomar distancia a sabiendo de lo que ha pasado. Y sí que es verdad que siempre hemos visto que hay algo más que feeling entre Amor y Anabel en el sentido de que son casi hermanas, ¿no? Como ha dicho el artículo. Y la verdad que es lastimoso que Anabel Pantoja, pues bueno, aunque tuviera una relación de antes a lo mejor exquisita o buena o de confianza con Sofía Soskún porque ambas han estado en Telecinco y se conocían. Sí que es cierto que por deferencia a ella, en este caso a Morromira, pues mira, yo no te digo que no la saludes pero por lo menos no te hagan la foto con ella, ¿no? En plan, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Dos besitos? Hay que ver, sé de lo que le dijiste a Amor. No hubiera estado de más una disculpa también, también lo digo, para haber camado un poquito las aguas. No creo que sea una ruptura para siempre y definitiva de Amor con Anabel pero sí que es cierto que a partir de ahora, pues no va a ser lo mismo. Para Morromira yo creo que eso ha sido una puñalada trapera y para Anabel, pues bueno, dirá, ¿qué hago? Es mi amiga también, la conozco también, no voy a hacer una foto con ella y ya ahí va a empezar el bucle de, bueno, pero ¿quién está para ti antes, no? ¿Eres tránsfoba o qué? En fin, se puede liar parda, se puede liar parda. Esperemos que no llegue la sangre al río porque, insisto, creo que se llevan muy bien desde hace muchísimos años. Las dos, como sabéis, son prácticamente canarias porque, bueno, aunque no lo es en sí, en este caso Anabel Pantoja pero bueno, al final vive allí, ha estado con Omar Sánchez, tiene casa allí encima está trabajando para la televisión canaria con lo cual ella es hija adoptiva, prácticamente como si fuera hija adoptiva de Canarias y la verdad que, bueno, tenían un trato, pues bueno, casi a diario las hemos visto en historias de Instagram juntas dándose besos, abrazos, compartiendo fiestas, compartiendo, bueno, intimidades que les han pasado a las dos y, bueno, es una lástima que por haberse hecho una foto con alguien con la que no se puede ver por temas de denuncia como es Sofía Soscun, se vaya todo al traste. Yo me imagino que podrán hablar y llegar a un entendimiento que espero que a Anabel Pantoja le pida disculpas porque es verdad que ha estado bastante feo hacerse una foto con una persona que ha llamado a tu mejor amiga no tiene huevo, o sea, algo así como que no tiene huevo pese a tenerlo o algo así, como haciendo alusión a que eres un chico un comentario trasfuego bastante feo y yo creo que ahí sí que es verdad que debería haber estado un poquito más avispada Anabel, a sabiendas de que esto podía llegar esas fotos al final van a llegar a Morromeira, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo que os ha parecido esta noticia Un saludo ¡Suscríbete al canal!